Y los vemos ahí también con esta precisión, este vestuario. También los hombres y las mujeres ad hoc para este tipo de concursos. Pareja 26 y pareja 28 estilo Coahuila, ¡vámonos! Ahora sí, arriba el norte y que venga la polca. ¡Vámonos! 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 ¡Sí señor! ¡Ahí están las parejas 26 y 28! en el estilo Coahuila también muy impresionante su participación sus pasos ejecutados de una buena forma y ahora todo vale para los jurados calificadores vamos a hacer un par de recorridos 26 y 28 arriba del escenario antes de bajar para que el cuerpo de jueces pueda anotar todas sus evaluaciones y no quede prácticamente nada, así que 26 y 28 en el estilo Coahuila apenas iniciando esta mañana segundo día de actividades aquí en el patinadero de la unidad deportiva cívico Adolfo Ruiz Cortines vamos a brindar un fuerte aplauso así despedimos a las parejas 26 y 28 otro de los estilos también muy tradicionales que no pueden faltar en este concurso nacional de polka que no pueden faltar con la otra que no puede faltar Gracias.